Invitando a la presencia del señor fiscal general de la república para que venga a instaurar legalidad y orden aquí al centro de convenciones. Resulta que se están cometiendo muchas ilegalidades, se están tomando atribuciones que no son de ley. Estamos en segundo lugar pidiendo que permitan ingresar a los medios de comunicación porque nos parece que la ciudadanía tiene derecho a conocer lo que realmente está pasando ahí, que es un gran desorden, que hay mesas que ni siquiera han iniciado. Por otra parte estamos denunciando las decisiones que se están tomando. Prácticamente las mesas de escrutinio final no están resolviendo nada. Hay una orden del organismo colegiado que todo se eleve a organismo colegiado. Entonces no hay razón de que tengamos vigilantes, que haya JED, que haya Fiscalía, si todos los mismos empleados del tribunal dicen que resuelva el organismo colegiado. Y para ser sinceros nosotros no nos sentimos cómodos, no nos sentimos bien con el organismo colegiado. Porque resulta que ahí hay una alianza entre ARENA y el PSN que nos parece que nos puede dañar a nosotros. ¿Qué tipo de dañación? Nosotros no tenemos ningún representante. No hay nadie que nos represente en el organismo colegiado como gana. Y que nos preocupa que se está violando la voluntad popular. Estamos exigiendo en primer lugar que se abran las urnas de San Salvador por el derecho que tienen aquellas personas que en algún momento se les mencionó como posibles diputados. Que al final se les terminó alargando su posición en la lista. Diz que por un problema de la empresa que transmite datos. Esta gente tiene el derecho a conocer la verdad y sobre todo los ciudadanos. Que se abran las urnas de San Vicente para ratificar nuestro diputado de San Vicente, de Morazán y de la Unión. Y en el caso, cuando se esté viendo, si es que se llega a ver, porque así como vamos, es capaz iniciamos el otro proceso electoral y estas mesas no han terminado. Pero cuando se abran las mesas de alcalde, nosotros exigimos que se abran las urnas de San Miguel para alcalde. Nuestro candidato, Luis Salgado, ha ganado esa alcaldía.